Hola que tal, soy Bloyd y bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Bueno pues hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual conseguimos la ballesta, también lamentablemente perdimos a Joseph, el hombre o el capitán del barco en el cual nos largábamos de la isla, bueno de la isla, ciudad en la que estábamos y lo dejamos aquí exactamente. Tratábamos de liberar el barco para irnos, para seguir con nuestro viaje pero lamentablemente apareció este señor y nos empezó a perseguir, así que ahora tenemos que correr lo más rápido que podamos y librarnos, librarnos de él. No, yo me voy, yo me voy, adiós, adiós, ahí, 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 corre, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, callate. ¡Cállate! ¡Uy! Casi me caigo tú. ¡Sigue, adelante! Si matas, prepárate para morir. Es lo justo, ¿no? No. Me tengo que ir, adiós. Adiós, muy buenas. Adiosito. Me voy, ¿puedo correr ahora? Me voy. Para, pam, para, pam. Vale, le damos toda la vuelta. Vaya. Tiene que venir él también. Tiene que venir. Hasta luego, campeón. Hasta luego, campeón. Por aquí abajo. Baja, baja, baja. Amicia, Amicia. Perfecto. Sigue, sigue, sigue. Corre, 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 corre. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí. Nos vamos. ¿Por dónde? Izquierda o derecha. Izquierda. ¡Uy, ay, 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 ay! Venga, 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 venga. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima, amigo mío! Por aquí. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. No me alcanza. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Voy bien? Arriba. Rápido, rápido, rápido. Por aquí. ¡Uy, uy, uy! Llegué a cerrar los ojos del flechazo ese. No sé cómo había llegado a mí. Sí. Bueno, ¿pateas a una niña? ¿Le das con la espada a una niña? No desafíes a Hugo. Hugo te saca las ratas en un 2x3 y te mata. Se fue Hugo. Cuidado. Cuidado ahora. Se acabó. Se acabó. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Suficiente. Se acabó todo. Vente. Vámonos con Hugo ahora. Hugo está rotísimo. Sacamos a la rata de cualquier lado. No Hugo, tranquilo, estoy bien. Soy una mujer fuerte. ¿Qué estáis haciendo? Amicia. 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 Uy. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vaya, vaya. Siempre fue parte del plan. Que la madre quiere llevar a Hugo a encerrarlo. Y nosotros, pues, no queremos eso. Queremos que Hugo sea libre. Y que se cure de una vez por todas de su enfermedad. Pero ella quiere tratar la enfermedad con encerrarlo. Encerrarlo en una torre y custodiado por un dragón. Antes íbamos al mar. Solos tú y yo. Busquemos tu isla. Sí. Vale. Capítulo 5 completado. A nuestro paso. Ahora, capítulo 6. Abandonarlo todo. Abandonarlo todo. Ya abandonamos a nuestra madre. También a Lucas. Lucas, en este caso, eligió irse con ella. Y no eligió a nosotros. De momento. Igual después llega donde estamos nosotros. Pero de momento. Lucas ya no está. Ya se marchó. No saben manejar un barco. Mamá y Lucas. Estarán bien, Hugo. Son muy inteligentes. ¿Sangras otra vez? Uy. Sí. Me la debería curar antes de que se infecte. Por aquí hay agua. Sí. Sí. Buen observador, Hugo. Estamos lavando nuestra... Una venda. Para ponernos en la cabeza. Y así dejar de sangrar. ¿Es tu isla? Sí. Parecen dientes. Una isla con dos dientes. ¿Sabes? Creo que la he visto. En un cuadro del laboratorio de Bodén. Así que existe de verdad. Déjame. Despacio, por favor. Sí. A ver, cuando le aprieta todo la cabeza. Casi. Ya está. ¿De verdad? Sí. Genial. Gracias. Se te da bien. He tenido mucho cuidado. Buen trabajo. Vamos, caballero. Encontremos su isla. Sí. En el primer juego ellos dos no se llevaban muy bien. Luego de recorrer varias zonas juntos, pues se hicieron haciendo más amigos. Aunque son hermanos, pero bueno. ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará, pero no te preocupes. ¿Y crees que esos bandidos los seguirán? No, estarán seguros. Pero no tienen armas. Huirán o se esconderán, Hugo. Miren este paisaje. Maravilloso. Sí. Venga, te encantan las piernas. Maravilloso este paisaje. Aquí vamos a tener la miniatura. A solas. Con Hugo. Hugo y Amicia. Una aventura. De hermanos. Tutun, tutun, tutun. Nos damos la vuelta. Continuamos. Miren cómo está la mariposa. Una mariposa. Atrápala, Hugo. Hugo atrapa las mariposas. Vale, pues no. No quiere. No quiere atrapar mariposas. Dejamos así. Uh, qué bonitas flores. Hugo. Hugo, tranquilo. ¿Crees que saben nadar? Estarán bien. ¿Seguro? Sí. Eh. ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él. Ahora, ¿por? Porque eres un poquito gallina. Pues no. Lo serás tú. Demuéstramelo. Tres. Dos. Uno. Eh. Vas a ser una gallina. Lo dejamos ganar, obviamente. No. No empieces a sangrar otra vez. Voy ganando. Se me pasará. Vale. Parece que es una herida bastante profunda, ¿no? Se cayó. Buenísima. Buenísima. Tiene gracia. Sí que la tiene. ¿Te has hecho daño? No. Oh, mira. ¿Qué tienes aquí, Hugo? ¿Qué es esto? Qué pluma tan bonita. Ah, una pluma. Es muy suave. Y muy azul. Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí. Buscaremos otros nidos. Y seguro que encontramos más plumas. Sí. Mientras tanto, te haré un pájaro. Uno, caballero. Eso me recuerda. Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas. ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas. Ahora prefieres las plumas. Buena carrera. Pues, sí. Aún te duele. No. Lo que me duele es que... Soy una gallina. Pero una gallina buena. Qué simpático. A la próxima te dejaré ganar. Oh, no. A la próxima te aplastaré. No tienen expresiones. Están sus caras. No tienen expresiones. Así de espalda, pues no se nota. Ya las expresiones las tienen las voces. Pero así de frente... Tienen cero expresión. Cero expresión. Bueno, continuamos. El paisaje espectacular. Míralo. Pequeño río. Árboles. Flores. Por allí hay... Cerros. Espectacular. Bueno, no sé muy bien a dónde tenemos que ir. ¿Por aquí? ¿Cómo? Uy, un campamento. ¿Qué es eso? ¿Un mercado? No. Estamos muy lejos de la ciudad. Pero los cantos vienen de allí. Igual conocen la isla. Sí. Vamos a preguntar. Vale, con cuidado. ¿Eh? Mira cómo se caen las piedras cuando... Cuando paso por ellas. Bueno, salen de la nada también, te digo. Sí, salen de la nada. Bueno. Pero se caen las piedras. Algo es algo. Sí, estamos intentando orientarnos. ¿Por qué canta la gente? Porque estamos de misa. Somos peregrinos, así que rezamos por el éxito de la travesía. Estáis de camino a Roma. Exacto. ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla. No sabemos mucho de ella. Nuestro líder, Perlú, conoce la región bastante bien. ¿Nos ayudará? Lo encontraréis junto a las ruinas. Él es quien dirige la misa. Aunque deberíais descansar un rato. No tienes buen aspecto. Ah, sí. Gracias. Gracias. De nada. Estaba viendo cómo lava esta señora. Miren lo rápido que pasa ahí. Lo rápido que le pasa ahí la escobilla. Al menos así la conozco yo. No sé si tendrá otro nombre, pero yo la conozco así. Si vienes el jubileo, un año muy especial. Vamos. Vamos. Y ahora. Perfecto. Buen trabajo, muchachos. Buen trabajo. Se les pagará después. Cuidado, niños. Más despacio. Una gallina. Venga, 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 venga. Uh, sandía. Y ahí está el pato ganso. No sé cómo se llama. Ganso dijo, ¿no? Dijo ganso. Pues supongo que tendríamos que llegar a donde están cantando, ¿no? Que tampoco le tomé mucha atención a lo que estaba diciendo la... Hola. Pues hola. A lo que estaba diciendo. Estaba más concentrado en... En lo rápido que lavaba la mujer. Ahí está la mesa. ¿Es perrua ahí de atrás? Shh. Sí. Lo veréis cuando acabe. Oh, perdón. Esperaremos aquí. Gracias. Mi señor, me acerco a ti. Protege a estos humildes peregrinos en su viaje. Pues buscan piedad en tiempos oscuros. Y recibe las plegarias de los más débiles. Amén. Amén. Podéis ir. Amén. Gracias. Amén. ¿Y? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah. Hablemos con él. Señor, necesito hablar con usted. Hola. Ah, hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No. Buscamos una isla. Tiene dos dientes. Hay un pájaro. Y un laguito. Y flores. Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Queréis verlo? Sí. Gracias. Sería perfecto. Buena gente. Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arlés. Registraremos el campamento. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero me da igual. No entregaré a un niño. Seguidme. Muchas gracias. Es usted un buen hombre. Muchas gracias, la verdad. Vale, si pudiésemos ir más rápido también. Antes de que nos vean. No os separéis de mí. E intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? Sí. No nos separamos. No nos separamos. Están buscando a alguien. Cooperad y no os haremos daño. No nos hagáis daño. No hemos hecho nada. Hay nuevos perigosos por aquí, incluso. Aquí llega gente nueva todos los días. ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos convencéis. Este intento. Al final a todos se nos juzga. Recen, por favor. Recen por nosotros. Despacio. Hay más hombres. Dos críos. Una niña y un niño pequeño. No me suena. Es que ahora somos tantos. Pues piensa. Oye. Cuidado. Atrás. Vaya. No. Pero que no maten a nadie, ¿no? Escondeos bajo el carro o os verán. Yo me ocupo de ellos. Vaya, por aquí. Vaya. Disculpe. ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco. No es que se parezcan a los fugitivos, pero... ¿Quién sabe? Menos es nada. Iremos a ver. Adelante. Atentos. No bajéis la guardia. Buena idea. Vamos ya, mi tía. No. Espera a la señal. Eh. Tú. Yo. ¿Cuánto tiempo llevas en esta procesión? Vida libre. Venid con calma. Vale, vamos. Con calma, con calma. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. No olvidaremos esto. Gracias. Gracias, señor. Que Dios se lo va a que porque yo no tengo dinero. Vale, nos vamos por aquí. Antes de que nos encuentren y nos lleven. No hay nadie. Corremos, corremos. ¿Vos corre? Bueno. Corre, 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 corre. No. No. Toma. Toma. Tontito. Suéltame. No. No. Adiós. Mis costillas. Mis costillas. Y me pego en la cabeza otra vez. En cualquier momento muero. Vale, vamos. No puedo correr, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta. Ahora. Bueno, trotar. Por supuesto. Ahí tenemos un cofre, ¿eh? Vamos adentro. No debemos quedarnos a la vista. ¿Me tengo algo que pueda mejorar? No. Vale. Atrás. Vente. Vale, pues nos escondemos por aquí. No lo sé. Cógeme fuerte de la mano. ¿Has matado a soldados? Sí. Perdí el control. No me lo habías dicho. Estaba avergonzada. Venga, céntrate. Céntrate, céntrate. Tengo que mandar aquí a... A Hugo. Uh, por favor, ábreme la puertecita. Como estoy sangrando, mira. Mírame la cara. Vale, ¿la abres? Hugo. Hugo, ¿abré la puerta o no? Ah, gracias. Bien hecho. Gracias, gracias, gracias. Ah, mira, y aquí pudiéramos acceder al cofre. No parecían, pero no lo eran, creí. Vale, y eso es. Creo que... No puedo fabricar nada. Eso tampoco lo puedo fabricar. Vaya, reciclamos. Ok. Nada más, ahora nos tenemos que ir por el otro camino. Por el camino de la izquierda. Vale, al parecer los soldados ya no nos persiguen. O nos han perdido el rastro, al menos. De momento. Igual ahora aparecen en cualquier instante. Pero ahí. Uh, mira, un cofre. Amicia, tu cabeza. Lo sé. Pero no podemos parar. No te preocupes. No podemos parar aquí ahora. No podemos parar aquí. Necesitamos continuar. Agachados. Agachados. Y ahora nos levantamos. Perfecto. Amicia. Hay gente. No oigo nada. ¿Cómo lo sabes? Lo... Lo noto. Serán las ratas. Puedo sentir mejor. ¿Estás seguro de esto? Sí. Tranquila. Vale. Cuidado. Mantén pulsado hacia abajo para crear una conexión entre Google y ratas. Mantengo pulsado. Los míos están aquí. Vale, vale, vale. Espera. ¿Cómo? Las ratas sienten la sangre de la gente. Y yo también. Es como un ruido. Como el eco. ¿Y dónde están? Cerca. Vienen. Puedo hacerlo otra vez si quieres. Vale. Vamos, con cuidado. ¡Atentos, soldados! ¡Están atrapados! ¡Uy! Viene por aquí. ¡Pueden salir! Y los trabajadores. No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones. Es el capitán... Es el capitán... Tienen casco. Así que no... A ver de nuevo. Vale. El hombre de allá está mirando hacia acá, ¿no? No sé si jugármela ahí y pasar ahora. O esperar un poco más. Volvemos a activar esto. Vale. Ahora podríamos pasar. ¿No? Espérate. Vale. Lo tenemos ahí. Y tenemos que llegar hasta esa zona. Vale. Le cojo esto. No. Me está viendo. Me ve. Me ve. Me ve. Me ve. Me ve. No puede ser. Por favor. A correr. A correr. A correr. Tirotit, 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 tirotit. Rápido, rápido. Entramos, entramos, entramos. Cerramos. Ponen una amenaza. Van a salir. No. Están. Es por ahora. Tienen ellas. Vale. Todavía más. Lo haces bien. Un perro de guerra. Tenemos a la derecha. El muro no usa mujeres o niños. Están aquí también. Vale. Y a la izquierda. Uf. Izquierda. Dos en frente. Uno a la derecha. Vale. Este no me veo. Así que no debería tener problema con este. Vale. Cuidado con ese de la derecha. Y cuidado con este ahora también. Vale. Aquí tengo un cuchillo. Vale. Pero tenéis que ir a ubicarlos. Nuevamente. Vale. Ese está ahí. No me debería ver. Vale. Pero vamos a activarlo. Perfecto. No los perdemos de vista. Viene hasta acá nuevamente. Viene hacia acá. Vale. Y ese está ahí enfrente. ¿Qué pasa si nos metemos por aquí debajo? ¿A dónde llega esto? Vale. Aquí no puedo activar la... La visiones. Vale. Pero ese se vuelve hacia atrás. Vale. Para atrás. Ven te hubo. Vale. Activamos la visión. Vale. Yo creo que debería matar a este señor. Vale. Pero lo puedo matar... Lo puedo matar con la onda. Vale. Lo vuelvo a mirar. Vale. Selecciono esto. Se va hacia la izquierda. O sea, sale a la derecha, perdón. Siempre de allá tiene casco, creo. Me meto aquí debajo. Espera que pase para allá. Y ahora lo matamos. Si no, no tenemos libre esa zona. Por aquí no sé muy bien a dónde... A dónde llevo. A dónde llego. Vale. Para atrás. No, 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 no. Para atrás. De vuelta. Eso. Paso por aquí. Vale, viene otra vez. Muerto. Perfecto. Aquí no me ve, ¿no? Ese señor. Agro esto. Perfecto. Me llevo todo. Muy bien. Activamos otra vez la vista. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Vale. Debería yo tirar un jarrón. Ahí creo yo. Vale. Pasamos por detrás. Lo matamos. Vale. Pasa por ahí. Perfecto. Venimos aquí. No. No. Lo quería cuchillar. Lo quería cuchillar. Lo quería cuchillar. Acuchillado. Bien, 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 bien. Pasa, 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 pasa por aquí. Perfecto. Agallados. Miramos. Vale. Viene para acá. Abrimos este cofre rápidamente. Bien que nos vea. Vale. Último vistazo. Vale, se va para allá. Bien, podemos pasar. Podemos pasar. Vale, 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 vale. Por la trampilla. Vale. Vente. Uf. Salta. Salta, Hugo. Uy, la cabeza. Uy, la cabeza. O sea, no lo sé, pero estamos expuestos. Lo intentaremos. Quizás estemos a salvo. No. Uf, 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 uf. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, señores? Vale, el problema es que si yo le lanzo una piedra a ese. Este de aquí me va a ver. Aunque podría tirarle un jarrón con brea. Y luego incinerarlo. Pero el de allá me va a ver también. Vale, ¿qué tal si paso ahora? Por ejemplo. Bien. Uf. Viene para acá. Cuidado. Vale, tendría que lanzarle un jarrón con brea. Luego prenderle fuego. Y así me deshago de él. Lo lanzo ahí. Y ahora con la mano. Me pongo esto. Y ahí. Cuidado. Vale, y ahora vuelve este señor aquí. Ya murió. Ya murió. Tienen que ser ellos. Vale, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Tampoco tengo la ballesta. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a tener equipado esto por si acaso. Aunque me podría sacar a este señor. Ahí. Ahí. No. Y me da. Vale. No me debería dar aquí. No me debería dar aquí. Estoy a cubierto. No me debería dar. No me debería dar. No. No me debería dar. Vale, pero el otro viene hacia acá. Y tengo que matar rápido a ese. Fuera. Fuera tú. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Rápido. Necesito bajar. Necesito bajar por donde sea. Necesito bajar por donde sea. ¿Por aquí mismo? Bien. Vale. Este hombre creo que le tenía cosas. No lo puedo llevar. No puedo llevarlo. No puedo llevarlo. Vale. Lo voy a traer hacia aquí. Vale. Nada. Lo tenemos. Lo tenemos hecho. Vente. Vente. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Lástima. Lástima. Lástima es lo que me provocas, amigo mío. Venga. Sube. De acuerdo. Uf. Vale. Bien. Lo hicimos. Nos lajamos un poco de más, pero... Pero estuvimos bien. Vale. Cuchillito. Y debería poder fabricar... Algo para poder llevarme esto. Vale. Deben quedar más, ¿no? Tenemos otro... Otro por ahí. Vale. Me doy la vuelta. Por acá podía pasar igualmente, ¿no? Bajamos. A ver. Bajamos. 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 Y por aquí. ¿Y por aquí? ¿Hay alguien realmente? Viene. 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 No escucha. Tú. Tú. ¿Pero quieres venir? Tú. No viene el tontito este. Tú. Que vengas acá. Ven para acá. Ven. Que vengas. Ven aquí. Que sí. Lo que tú quieras. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Ven aquí. Ven aquí, tontito. Ven aquí. Qué lástima. Ah, mira. Aquí había Brea. Lo cierto. La habilidad de Hugo. A ver. Viene otro, ¿eh? Viene otro. Uf. Vale. Ahí. ¿Vienes o no vienes? Vale. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy. El episodio siguiente lo grabaré a continuación. Así que vamos a continuar de aquí mismo. Pero ustedes lo verán con un día de diferencia. ¿Por qué? Porque ya llevamos 30 minutos. 32 casi. Y no quiero alargar mucho más el capítulo. Así que nada. Dele like, comente, comparte, suscríbete y todas esas cosas. Que se los agradecería un montón. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado. Que les haya divertido. Que lo más importante. Nos veremos mañana con más. A Plague Tale Requiem. Así que nada. Me despido. Y chau, chau. ¡Gracias!